Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Tutos con Vieros y Más. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante para todos los tecladistas. Cómo poder sacar canciones muy fácil, una fórmula muy fácil para poder sacar canciones, las canciones que a ti más te gustan, las canciones que a ti te parezcan más sencillas. Tú las puedes ejecutar muy fácil en el teclado. Así que quédate hasta el final del video para que puedas entender cómo vamos a hacer este bonito método para que puedas tocar tus canciones favoritas. Así que, ¡vámonos! Y bueno amigos, lo estábamos platicando en el intro, el cómo sacar canciones. Para ustedes, los que son principiantes, vamos a empezar a conocer el teclado. Tú ya debes de conocer lo que es la nota de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Debes de aprenderte también lo que es la escala cromática. La escala cromática la tengo en un video también en mi canal, tú la puedes ir a buscar. Lo que se refiere a la escala cromática son las doce notas que son importantes, las doce notas que son muy, muy, muy interesantes para poder sacar las canciones. Entonces es Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, La sostenido y Si. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien, y vuelven a empezar otra vez las doce desde aquí, Do, Do sostenido y así, pues, seguidamente en todo el teclado. Tú puedes empezar desde el principio de tu teclado y empieza la escala cromática. Esta es la escala cromática. Quizás ustedes piensen que lo estoy haciendo muy rápido, pero si tú quieres aprender más sobre la escala cromática, puedes ir a buscar en mi canal y aquí te dejo el link, aquí arribita va a estar apareciendo. Para que te vayas directo, pero no te salgas del video, no te salgas del video porque también igual si te sales no vas a aprender esto. Acabo de ver este video y después te vas ahí a lo que buscas al video de la escala cromática. Entonces, yo voy a sacar una canción que, por ejemplo, tenga cinco tonos, seis tonos. A veces muchos lo confunden o dicen, ¿por qué dices tonos? ¿por qué dices acordes? Entonces, créanme, amigos, que la extensión de la música es muy, muy, muy complicada a veces de entender. Muchos lo nombramos de una cosa. A veces dicen acorde de Do, muchos dicen el tono de Do. Entonces, no quiero entrar en dilemas. Lo que quiero que ustedes es que aprendan a tocar ya sus canciones. Que a veces los nombres, el nombrarlo a veces yo hasta mismo que tengo bastante tiempo ya tocando, lo nombro de diferente forma o de la forma incorrecta. Pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan lo que yo sé, aunque yo no soy un músico estudiado. ¿Sale? Entonces, vámonos rápidamente. Por ejemplo, si tú vas a tocar una canción que tenga, por ejemplo, el acorde de Sol mayor. Un ejemplo, que tenga el acorde de Re mayor. El acorde de Do. Y, por ejemplo, regresamos a Sol. Bien. Un ejemplo, vamos a ver una balada. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que puede ser la sombra como la que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Bien. Ahí lo tocamos en una forma de balada. Lo podemos tocar en una forma un poco más rápida, una forma rítmica. Ay, bueno, ahí ya pasó a su tercera Bien, lo podemos tocar así El chiste es que tú te acomodes pisando los tonos Es muy fácil encontrar cada nota Por ejemplo, si ya lo vieron Que yo lo estoy tocando en sol Un ejemplo Perdón, ahí Sol Pasamos al re Regreso a sol Bien Si te das cuenta estoy ya pisando el acorde de sol El acorde de re Y el acorde de do Obviamente cuando eres principiante Como que dices Ay, es que mueves muy rápido las manos No se preocupen Por eso les digo Quédense hasta el final del video Para que ustedes Ahorita lo vamos a explicar Mucho más lento Solamente es como un ejemplo que quiero Tampoco igual como muchos dicen Es que tú ya tienes mucha experiencia Y se te hace fácil Pero tratamos de explicarlo Lo mejor que se puede Para que ustedes aprendan Así que quédate hasta el final del video Para que puedas tú Entender Cómo Cómo tocarlo Lo voy a hacer ahorita Un poco más despacio Bien Entonces Lo estamos diciendo Que es en el tono de sol Si yo lo quiero tocar En el tono de la mayor También se puede Pero cambiarían Los acordes Si yo estoy pisando Por ejemplo Si lo estoy tocando En el tono de sol Lo toco en sol Lo toco en re Y lo toco en do Son esas tres notas Que se Bueno Tres acordes Que se ocupan En este canto Este es un ejemplo Si yo lo voy a subir Al tono de la En el tono de la Va a ocupar El tono de la El tono de mi Y el tono de re Escuchen Ahí me pasó el re Aquí tenía el la Si se dan cuenta Lo estoy tocando En la En mi Y en re Otro ejemplo Lo puedo tocar En fa Porque por ejemplo Si el tono original De la canción es sol Ya lo subí Una nota Que es la Y si lo vuelvo A tocar en sol Pero lo quiero bajar Porque por ejemplo No lo alcanza El cantante O está desafinado El cantante Que quiero bajar Un tono más Para que se escuche mejor Entonces lo puedo Tocar en fa Y en fa Voy a tocar Fa Do Y la sostenido Entonces sería Aquí Si te das cuenta Como mi voz Se hace más gruesa Más grave Y aquí Y si lo toco aquí Se hace más aguda No hay dos Tan grande como tú No lo hay No lo hay Si lo toco en fa No hay dos Tan grande como tú No lo hay No lo hay Si te das cuenta Cambia excesivamente mi voz Entonces Ese es lo que yo quiero Que a ustedes aprendan Que esta es una fórmula Para poder tocar Tus canciones favoritas Tú puedes tocar Cualquier canción No solamente con tres tonos Hay canciones de cuatro Cuatro acordes Cinco acordes Seis acordes De dos acordes Lo puedes subir y bajar A como tú quieras A como tú lo prefieras A como se te acomode Mucho mejor Porque muchos dicen Es que yo a veces Este La canción original No la alcanzo Porque está muy alta O porque Porque está muy aguda Un ejemplo No hay dos Tan grande como tú Y pues no alcanzan Tu voz Si es muy grave La debes de tocar En el tono Que es en el piano Pero para esto Tú debes de aprenderte La escala cromática Aprendete la escala cromática Y esos beneficios Que te da la escala cromática Harán que tú toques El teclado Súper fácil Entonces Yo lo que quiero Que ustedes aprendan Es que toquen Las canciones favoritas Que ustedes tengan Ya sea Evangélicas O como ustedes Lo nombren Yo trato siempre De explicar Cómo poder tocar Las canciones Entonces Si ya se dieron cuenta Puedes cambiar los tonos Pero Debes de aprenderte La escala cromática La voy a decir Muy lento Do Escala cromática Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Y Si Entonces Esas son las 12 notas De la escala cromática Si tú Aprendes La escala cromática De aquí Tú vas a sacar Todos los acordes Que existen Entonces Estos son los tonos De la escala cromática Y así tú quieres Hacerlo en acorde Lo puedes hacer en acorde Do Por ejemplo Do sostenido Re Re sostenido Así Entonces Sucesivamente Puedes ir formando Los acordes Ahora Te voy a dar Otro ejemplo Si tú Quieres tocar Canciones En Do Por ejemplo En Do Tú lo puedes ir Subiendo a Re Entonces En tu mano izquierda Siempre vas a pisar La tónica Que si yo piso aquí Do Obviamente Tienes que pisar La tónica de Do Hay veces que Se hace como una disonancia Al pisar el bajo En La Y por ejemplo Piso Do Y se escucha muy bonito Escuchen Un acorde muy Muy bonito Se escucha excelentemente bien Vamos a hacer Ese tipo de acordes También más adelante Así que Lo que yo te pido Es que te aprendas Los acordes mayores Mayores Para que tú puedas Empezar a tocar Tus canciones Te los voy a dar Apúntalos Ve Checa los dedos Como los estoy pisando Vamos a aprender Primero los acordes mayores El primer acorde Sería Do Muchos de ustedes Ya se lo saben Si ya te lo sabes Pues que bueno Si eres principiante Apúntalo Do Se conforma por Do Por Mi Y por Sol Nos vamos a Re Re Fa sostenido Y La Re mayor Nos vamos a Mi Que es Mi Sol sostenido Y Si Después nos vamos a Fa Que es Fa La Y Do Ese es el acorde De Fa mayor El acorde de Sol mayor Sería Sol Si Y Re El que sigue es La Do sostenido Y Mi Después por último Si Re sostenido Y Fa sostenido Así conformamos el acorde de Si mayor Si tú te aprendes estos acordes Ahorita ya los viste Alenta el video Pausa el video Para que vayas apuntando Como los voy pisando Tú apréndete estos doce acordes Aprendiéndote esos doce acordes Vas a empezar a ver Que tú ya vas a empezar a dominar Mucho, mucho, mucho El piano Porque a partir de esto Tú vas a empezar a poder tocar Entonces Vamos a dejar un ejercicio Lo vamos a dejar en el acorde de Do mayor Después nos vamos a Sol Pisamos un La menor Y por último un Fa Volvemos a Do Lento Vamos a empezar con la mano derecha Vas a pisar este acorde Que es un Do mayor Apúntalo bien Chécalo bien Después vas a hacer un Sol De esta manera Después te vas a ir A un La menor De esta manera Y por último Un Fa mayor Estos cuatro acordes Vamos a hacer Este ejercicio Durante veinte minutos Aunque te aburras Pero vas a ver que Poco a poco vas a ir Movilizando tus manos Para poder tocar el piano Entonces Acuérdense Es Do Es Sol La menor Y Fa mayor Tres mayores Y un menor Entonces En la mano De izquierda Tú puedes ir tocando solamente La tónica Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo es Do Después te vas a Sol Después La Y por último Fa Entonces aquí yo En mi mano Apuntando las dos Tengo que hacer cuatro veces Este es el acorde Para cambiarlo al siguiente Entonces hacemos esto Uno Dos Tres Cuatro Cambio a Sol Una Dos Tres Cuatro La La Uno Dos Tres Cuatro Y Fa Uno Dos Tres Cuatro Regreso a Do Uno Dos Tres Cuatro Sol Uno Dos Tres Cuatro La menor Uno Dos Tres Cuatro Y Fa Uno Dos Tres Cuatro Y termino en Do Bien Este ejercicio hazlo Se te va a hacer como que muy aburrido Vas a decir Híjole ya me cansé de hacerlo Pero créeme que poco a poco vas a ir dominando el piano Ya cuando Esto es una forma sencilla de tocarlo Lo hice muy lento Pero si tú le metes ya la armonía avanzada Lo vamos a ver Apréndete primero este y después vas a poder armonizarlo Venga Tres Ojo, tú vas a poder hacer esto, tú lo puedes lograr, en serio, que yo tuve mucha paciencia para poder hacer algo. Hermano, creo que hasta aquí la clase de hoy, espero que la hayas entendido, espero que no haya sido muy rápido. Siempre trato de hacer los tutoriales lo más lento que puedo y lo más entendible posible. Espero que te haya gustado, si es así déjanos tu like, pues por ahí síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y pues muchas gracias amigos por ver estos videos, en verdad que ha sido de gran bendición poder compartir estos videos con ustedes. No dejen de verlo, no dejen de suscribirse, siempre vean todos mis videos hasta el final porque pues también igual ustedes deben de entender, no lo adelanten ni lo atracen, traten de irlo viendo poco a poquito para que ustedes vayan entendiendo cómo ir tocando el piano. Así que bueno, pues muchas gracias por verlo, nos vemos en la siguiente clase y pues hasta la próxima.